9 motocicletas recibió la policía de este municipio, motocicletas que serán empleadas en el casco urbano y en el corregimiento La Sierra para mejorar la seguridad. Para ello me encuentro con el alcalde de este municipio, Juan David Londoño García, para que nos cuente acerca de este mejoramiento del barque automotor. Alcalde, muy buenos días, bienvenido a esta hora. Muy buenos días para todo Antioquia y todas las personas que nos ven. Yo creo que el hecho de hoy recibir 9 motocicletas por parte del Ministerio del Interior y de la Alcaldía de Puerto Nare traduce en una mayor percepción de seguridad para los 16.800, casi 17.000 habitantes de nuestras comunidades. Estas 9 motos quedarán entonces 4 en el casco urbano, 1 para la Sijín y 4 para el corregimiento de la sierra que comprende también en la parte vial compromete lo que es la vereda de la mina y el corregimiento de la pesca. Bueno, así es compañeros, como lo acabaron de conocer entonces, cerca de 190 millones de pesos se invirtió para la compra de este parque automotor. Por 9 motocicletas con las que cuenta ya la policía de este municipio. Desde Puerto Nare, en el Magdalena Medio Antioqueño, Benjamín Pelayo, Tele Antioquia Noticias.